Por el otro vez pensaba en eso, que a nosotros nos tocó, pues justo, nacer en la década de los 80, tal vez algunos principios de los 90, pero que es precisamente, llegamos al mundo en una época de total triunfalismo neoliberal en la que la imagen de Marx aparece demasiado borrosa. El Seminario del Capital lo estoy tomando porque creo que la lectura de Marx y además la obra de Marx es la obra que más nos puede dar vistas y nos presentar un método para comprender las transformaciones por las cuales pasa el capitalismo contemporáneo, sus crisis y sobre todo para interpretar la situación latinoamericana frente a eso. Yo creo que en realidad hay una necesidad muy grande de retomar la teoría de Marx desde Marx para poder entender también las derivaciones que ha tenido esto en América Latina. Desde la licenciatura yo había querido encontrar un espacio como este en donde se hiciera una lectura sistematizada y profunda del Capital y era un espacio que nunca había encontrado y tuve pues de la fortuna de encontrarlo en este posgrado. Pues a mí me parece que es importante leer de manera directa a El Capital y leer a Marx. Yo creo que tenemos huecos teóricos muy grandes que nos impiden entender otras teorías que se derivan de la propuesta de Marx, que entonces no se entiende, no se comprende la cabalidad. Yo vengo de la licenciatura de latinoamericanos, entonces bueno, es Marx, es un autor sumamente citado pero pocas veces uno va a los textos directos. Soy egresado del colegio de geografía y bueno ahí la relación que tenemos con el marxismo y con Marx es muy escasa, muy pobre. Uno como autodidacta es difícil entrar al texto solo y así directamente. La experiencia que más me ha motivado en este seminario es toda la organización que se ha logrado con los compañeros y compañeras. Ha sido muy importante todo el compromiso que todos nosotros hemos adquirido. El aprendizaje mayor yo creo que es la experiencia de construir y tomar digamos con las manos la decisión del contenido y la forma de trabajar. En términos de convivencia pues una experiencia muy bonita porque todos los compañeros pues bueno ayudan a que los demás aprendamos independientemente de la formación de cada uno, etc. Normalmente se llega temprano, se empieza no muy tarde, las clases duran hasta las cuatro horas. Es donde más estudiamos, donde más interés hay en estudiar y yo creo que eso no es fortuito, ¿no? Uno estudia lo que más le significa, lo que más le gusta también. Creo que el aprendizaje más importante en realidad es que este conocimiento construido colectivamente nos va a ayudar a comprender desde diversas formas, desde diversos países, un mismo problema que está planteado en cada tema del seminario. Lo que implica discutir de manera colectiva y el compromiso de los compañeros para que todos los puntos queden claros. Lo más bonito siempre ha sido la construcción colectiva de las exposiciones, el trabajo de hacer la relatoría, de subir los audios al blog, de hacer la discusión y que sobre todo uno se siente mucho más en libertad de poder expresar ciertas dudas o poder expresar ciertos cuestionamientos y a la vez una responsabilidad muy grande con el resto del grupo. Poder construir en un espacio como este una forma de construir conocimiento horizontal, avanzar en la práctica, en la construcción de otro proyecto de universidad. Es una experiencia que ofrece una alternativa a las formas de aprendizaje convencional. Yo creo que también tiene que ver con el hartazgo de los estudiantes, de no ser incluidos no solo en la descripción académica, sino también de formulación de planes, en las materias mismas. Entonces yo creo que en términos políticos es importante. La dinámica que se sigue aquí, como es de todos, la construimos entre todos, es realmente una dinámica muy valiosa donde realmente es un seminario, donde todos opinamos, donde todos aportamos. Una de las cuestiones centrales es entender que estamos en una universidad pública, que tiene como principios la autonomía y también esto implica una autonomía de cátedra y libertad de pensamiento para poder producir de forma crítica una teoría que ayude a comprender la realidad social. Siente el precedente para que nuevas generaciones puedan generar espacios en los que de manera autónoma puedan trabajar los temas que verdaderamente les interesan de acuerdo a sus necesidades concretas, que no siempre están consideradas en la currícula, en el plan de estudios de la maestría. Lo principal es que ha demostrado éxito. El curso es mi mejor materia en el segundo semestre del posgrado y se debe en parte al compromiso de todos los compañeros en el curso. Hay creación de comunidad, hay creación y socialización del conocimiento. La demostración de que se puede hacer por medio de los estudiantes y que aparte es una necesidad. Esta construcción colectiva del conocimiento es algo que no se da tan fácilmente en los espacios tradicionales de la universidad y en general en los espacios educativos. Se nota totalmente la libertad con la que todos los compañeros y las compañeras participan y van generando nuevas propuestas y otro tipo de conocimientos y dinámicas que no se generan en un salón donde está la figura de la persona. No tener la mediación de un docente para que guíe un camino exclusivo de la reflexión, sino que se vierte entre todos y vayamos armando algo colectivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!